¿Listos para las noticias más relevantes de esta semana? ¡Esto es Noticlip! Este 24 de enero se presentó ante el Consejo Municipal el Plan para la Paz, Seguridad y Convivencia Ciudadana de Guayaquil 2024-2030. Este plan no es solo un conjunto de útiles estrategias, es también el renacer de la esperanza para Guayaquil, donde se busca además reconstruir el tejido social y proyectar a la ciudad como una ciudad de paz, mediante políticas focalizadas en la prevención de los delitos. La empresa pública DACE dio alberga a 210 policías que vinieron a dar apoyo durante la crisis de seguridad de hace pocos días. Estos espacios fueron distribuidos en los CAMIs que hay en la ciudad. El gerente de DACE, Camilo Samán, indicó que existe una gran colaboración por parte de la Alcaldía Ciudadana para contribuir con la seguridad. Y por último, la Dirección de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes ya ha cubierto con labores de mantenimiento el 60% del Parque Samane. Han sido cuatro intervenciones en total desde octubre del 2023, lo que ha permitido recuperar la mayoría de áreas verdes en beneficio de la comunidad guayaquileña. Oye, y antes de que te vayas, quiero recordarte que en este mes de enero puedes realizar el pago de tu matrícula en la ATM o hacer la revisión técnica vehicular. No importa en qué número termine tu placa, todos los vehículos particulares y motos en este mes de enero pueden iniciar el proceso. ¡Nos vemos y hasta la próxima! ¡Chao!